Muy bien jóvenes, vamos a hacer una pequeña pausa para dar la bienvenida a toda la gente que ha llegado ya en la última media hora. Quiero invitar a todos ustedes para que a partir de estos momentos le demos rienda suelta al ambiente. Ya que vamos a llegar a lo máximo, dejamos el ambiente en siete. Esta pequeña pausa es para dar un medio punto más y hacia arriba. Esta noche aquí en la pista Los Arcos presente con la organización número uno Winners. Y bueno, quiero decirles que pues soltamos la grabación. A partir de estos momentos vamos a presentar la música de alto nivel. Lanzamientos para el 95, el último espacio que queda del 94 y lo que se va a poner de moda para el 95. Bueno, pues en torno a mesas como siempre, Víctor, la estrella de Winners. Adelante con la música, jóvenes. Esto es Presencia de Alto Nivel. Adelante gente bonita de Los Arcos. Esto es... Wieners. Wieners. Esta es la música para que llegues a la alto nivel. Interactívate. Esto es Presencia de Alto Nivel. Esto es Presencia de Alto Nivel. Noventa y cinco. ¡Wieners! Noventa y cinco. Noventa. 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 Noventa y cinco. Noventa y cinco. Esto es el penthouse de la música, Winners. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pensa, piensa, piensa Pensa, piensa, piensa, piensa Pensa, piensa, piensa, piensa El ambiente sigue hacia lo máximo Desde la presencia de alto nivel El ritmo de la organización número uno Pensa, piensa Winners Pensa, piensa, piensa 1, 2, Polizei 3, 4, Grenadier 5, 6, Altekex 7, 8, Gute Nacht 1, 2, Polizei 3, 4, Grenadier 5, 6, Altekex 7, 8, Gute Nacht 7, 8, Gute Nacht 7, 8, Gute Nacht 7, 8, Gute Nacht 7, 9, Gute Nacht 7, 9, Gute Nacht 8, Gute Nacht 8, Gute Nacht 8, Gute Nacht 8, Gute Nacht 9, 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 Gute Nacht ¡Gracias! 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 ¡Todos juntos! ¡Nioga les controla! ¡Aloj, no se da yo y! ¡No, tú, joder! ¡Aloj, mancia y arremesos! ¡No, no se da yo y me canto! ¡Aloj! Pero Paco, ¿tú también? ¿De fiesta? En estos momentos marca 8 y seguimos hacia arriba Adelante con la dinámica Música del momento número 1 Tecno, Rave, Hardcore, Industrial Vamos a tener música del momento número 2 El movimiento Underground Y el High Energy Adelante, jóvenes Música El ambiente va hacia lo máximo Winners Música del momento número 1 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es... Esto es música de momento número 3. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ... 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